Hola, ¿qué tal? En primer lugar quería disculparme por no poder estar ahí con vosotros en un día tan importante para este proyecto. Proyecto por el cual yo tengo mucho que agradecer porque me ha permitido durante muchos años y ahora también poder llevar mi carrera deportiva y mi carrera académica a la par. Yo creo que para gente de deporte de alto nivel o incluso del mundo del deporte es fundamental. Quería animaros a todos los que estéis en una situación similar para que apostéis por este proyecto porque la verdad que cuando luego pasan los años vas viendo que estás muy cómodo, compaginas muy bien las cosas y gracias a la universidad se lleva todo fenomenal. Quería mandaros un abrazo muy fuerte y espero que vaya todo bien. Un abrazo. Hola, buenas. Soy Pablo Ibero y este es Manuel Montalvo y desde aquí, desde Egipto, os mandamos un saludo a todos los del Sport International Academy. Lamentablemente no podemos asistir. Estamos jugando unos futuros aquí en Egipto y queremos dar las gracias una vez más al club y a la universidad por toda la ayuda que nos dan a lo largo del año y habernos dado la oportunidad de jugar el campeonato europeo, que fue una gran experiencia y fue un placer haberlo ganado en casa. Muchas gracias y un saludo. Hola a todos. En primer lugar, me gustaría disculparme por no poder asistir a este día tan importante para todos nosotros, los que formamos parte de este proyecto. Un proyecto que nos permita a los deportistas compaginar nuestra formación académica con nuestra carrera deportiva. Y bueno, también quería agradecer a la universidad por esta oportunidad que nos brinda. Y nada, un fuerte abrazo para todos. Hola a todos. Soy Raúl Interríos, jugador del FC Barcelona y de la Selección Española de Balomano. Quiero enviar un especial saludo a todos los miembros y alumnos de la SEC International Sports Academy y desearos el mayor de los éxitos, tanto académico como deportivo. Un abrazo. Quería dar las gracias a todas las SEC Sports Academy, porque si no, yo no sería capaz de estar corriendo aquí internacionalmente. Muchas gracias y un saludo. Adiós. Hola a todos. ¿Qué tal? Soy Juan Mata y sé que hoy es un día importante para todos los deportistas que estamos en la universidad porque es la presentación del programa Sport Academy y quería mostrar mi agradecimiento precisamente a este programa por permitirnos compaginar nuestra actividad profesional, en este caso en fútbol, con mis estudios y no dejarlos de lado. Así que muchísimas gracias a todos los que lo hacéis posible. Sin vosotros sería mucho más complicado sacar las carreras que estamos tratando de sacar. Así que nada, mucho agradecimiento. Espero que tengáis un buen día y un saludo muy fuerte de Juan.